Muchas gracias a toda la comunidad de Gelatina que ha agotado las entradas para el primer Encuentro Nacional de Orcos Anónimos este 8 de diciembre en el Teatro Nacional Sancor Seguros. Estoy realmente muy contento por lo que vamos a vivir a continuación en este programa. Nuestras palmas se disponen para aplaudir a Hernán Casiari. ¡Bravo! 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 ¡Qué gusto conocerte, Hernán! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal tu año? ¿Cómo venís terminando? Ya en momentos de balances, de cierres. ¿Cómo lo cerrás? Cansado. Bien. Como ya con la lengua afuera, últimos días como diciendo ya está. Basta, loco. Suéltenme. Suéltenme un rap. ¿Qué te queda acá a fin de año? Sabemos que el 7, es decir, este jueves, se estrena Muchachos. Sí, el 7 se estrena. Yo ahí ya no tengo mucho que hacer. Más que ir a la premiere. Y cada vez que hay un micrófono decirlo. Pero eso no es mucho trabajo. Bien. Es hacer prensa. El 12 cierro el año en el Teatro Coliseo haciendo un show de cuentos. Que es la primera vez que hago un Coliseo y estoy muy contento de que eso ocurra. Bien. Y después creo que nada más. Ya empezamos a preparar el Vitteltoné y esas cosas. Sí, está el cumpleaños de mi mujer el 14. Bien. Importante. No me tengo que olvidar. ¿Cómo te vas a olvidar? ¿Tenés que hacer algo? Sí, claro. Bien. ¿Ya lo hiciste? Creo que sí. ¿Querés que te mandé un mensaje el 12, Hernán? Te hacemos acordar. Creo que sí. Creo que nos vamos a pasear por ahí. Ya lo tengo todo planeado. Bien. El 7 entonces me decís, no tenés mucho trabajo para hacer más que ir y hacer prensa. Pero contame, ¿qué trabajo implicó para vos la producción de Muchachos? Fue muy lindo porque nunca habíamos hecho algo en... Jesús Brasera es el director del documental. Estamos hablando de un documental sobre el aniversario de la selección argentina que se llama Muchachos. Hay dos que se estrenan el mismo día. Uno se llama El Hijo Creer con la voz de Ricardo Darín. El nuestro se llama Muchachos con la voz de Guillermo Franchela. Por suerte son diferentes. Uno tiene más que ver con testimonios de los jugadores y el nuestro más con mostrar a la gente al mismo tiempo que se mostraba la gesta de lo que pasó. Bien. Y el trabajo fue muy divertido porque pedimos en la comunidad Orsay videos de reacciones en alta, para no levantarnos de Instagram que después se pixelan en el cine. Los pedimos en alta. Llegaron mucho metraje, pero mucho. Perdón, ¿lo pidieron cuando estaba sucediendo el Mundial o lo pidieron a posteriori? Entre junio, agosto y septiembre. Bien. Llegó mucho material. Pero mal. Muchísimo más de lo que un ser humano puede mirar. Claro. Entonces pusimos a unos cuantos seres humanos archivistas a mirar todo y a elegir las mejores secuencias. Después de eso, la FIFA tenía como 30 cámaras durante el Mundial, en los vestuarios, en los partidos, en los entretiempos. ¿Eso te lo dieron? Pagando. Pagando. Paganini. Pagando muchísimo. Sale 18 mil dólares el minuto. Sí. Wow. Así se llama la FIFA. Así se llama la FIFA. Pero sí, entonces también se revisaron un montón de imágenes que no son tan conocidas de los goles, de los festejos, del sufrimiento, de las atajadas, etc. Y con todo eso, el director Jesús Braseras armó algo que a mí me parece absolutamente increíble, que es como un alef. Por ejemplo, en el segundo gol de Di María a Francia, en el primer tiempo, que es un gol que hay cuatro toquecitos, que dura nueve segundos. En el cine dura un minuto porque se mezcla. Es un toquecito y vamos a un comedor en Jujuy, a un departamento en Palermo. Todo ocurre al mismo tiempo y nunca habíamos visto. Habíamos visto los partidos y después habíamos corrido a TikTok a ver lo otro. Lo que genera esta película es que puedas ver el alef como lo vio Borges todo al mismo tiempo. Increíble. Y es de verdad un género nuevo de cine. Voy a llorar, voy a llorar, Hernán. No, es más que eso. Yo lloré, yo lloro en momentos que digo, ¿por qué estoy llorando? Es una Argentina-Croacia que no sufrimos. ¿Por qué estoy llorando en este momento? No, hay algo que pasa que a mí me parece que cuando vemos esto hacemos nosotros mismos suspensión de realidad y es como que olvidamos el final para poder sufrir. Qué hermoso. Es impresionante porque yo tuve taquicardia. Ojalá ganemos. O sea, vemos la película diciendo, ojalá ganemos. En el partido contra Olanda tuve taquicardia. Mirándolo en los microcines de Pampa Film, mirándolo, no podía respirar. Y en el primer tiempo de México, o sea, después del partido perdido contra Arabia, ese primer tiempo en donde no la podemos meter, sentí que se hundía la película mal. O sea, que no seguía la película, que íbamos a quedarnos afuera como en 2002. Es tan alucinante todo lo que pasó. Y Hernán, hay algo de la experiencia mundial. Te lo pregunto a vos por tantos años viviendo afuera y que has hablado mucho de eso, ¿no? De la experiencia mundial que haberla vivido acá la completa, ¿no? Mi sueño toda la vida fue ir a un mundial hasta que salimos campeones y yo estuve en la Argentina y dije, mi sueño me parece que era ver un mundial siendo campeón en la Argentina. Sin duda. ¿Hay algo de eso en la peli de poder mostrar esa sensación inmersiva de lo que fue vivir el mundial en la Argentina? La película tiene más que ver con la gente que con el fútbol. De hecho, trata de plantearse una pregunta inicial. Es por qué salieron 5 millones de personas a la calle. ¿Por qué? Y obviamente la respuesta no puede ser futbolística. Porque ya habíamos ganado dos campeonatos mundiales. El pueblo necesitaba alegría en esos dos también. O sea que pasó una tercera cosa, algo nuevo, que más o menos intento teorizar en lo que me toca a mí de guión, por debajo de las imágenes que son lo más fuerte de la peli. Pero hay abajo algunos textitos que al final intentan explicar un por qué. ¿Y podés compartir la hipótesis, Hernán? ¿Cuál es tu hipótesis? A mí me parece que hay una carambola de cosas que se cruzan al mismo tiempo. Una es necesariamente el camino del héroe que hace Messi. Hay una cuestión de una última bala que te queda a los 35 años. Que eso excedió incluso lo argentino, porque mucha gente quería que Messi saliera campeón independientemente de la Argentina. Yo vi el tuit de un chileno el 18 de diciembre a la mañana antes de la final diciendo ojalá que Messi saliera campeón y los argentinos no se enteren. Fue maravilloso porque enemigos futbolísticos como los brasileños, los chilenos, los ingleses, querían que Messi saliera campeón y este chileno incluso quería que nosotros tuviéramos amnesia de ese acontecimiento para que no disfrutáramos. Es fantástico que un personaje genere esa sensación de querer que gane, querer que cumpla con su sueño. Entonces, tenemos eso, pero sigue siendo futbolístico. Y después me parece que hay una cuestión de frustraciones cruzadas y sobre todo de que es el primer mundial con tecnología veloz de base. En el 18 y en el 14 ya había tecnología, pero no una tan veloz que cuando terminara un partido nos fuéramos todos a redes sociales a vernos. En el 18 yo no tengo ese recuerdo de que haya ocurrido con tanta fuerza, porque no estaba TikTok. Y además no fue pésimo. No estábamos tan felices. Además tampoco pasó gran cosa. Pero en este, mientras pasaban las cosas, teníamos que yo, a un guatemalteco diciendo que Messi era un gil, que entonces lo replicábamos y le contestábamos. Alvarito Morales. Ese. Un tipo subiéndose en lo más alto, una abuela que no sé qué. Todo eso ocurría durante las transiciones entre partido y partido, que me parece que nos empezó a fascinar también. Cómo somos nosotros en la angustia, en el festejo, en el trauma. Y explotó de una manera muy loca al final. Y la película muestra justamente eso. Es menos fútbol y es más social, digamos. Decía Jesús Brasera, es el director, que es como una especie de gran hermano de la Argentina, porque mostramos muchos living, muchos patios, muchas piletas, mucha calle de acá, entre partido y partido, que tiene tanto vértigo como los propios partidos. Hernán, ¿por qué lloramos cuando Montiel mete el último penal, cuando le ganamos a Holanda? Digamos, a mí me pasa, yo no soy de llorar tanto y en el Mundial se me va la vida. Y no logro responderme del todo, ¿viste? ¿Qué se me mete ahí? Si es la Argentina, si es mi familia. Yo creo que rápidamente elegimos algo. A mí me pasa. Muchas veces me doy cuenta que estoy eligiendo algo y enfoco a mi viejo que no está, que estoy viéndolo en Argentina. Eso a mí me emocionó tremendamente. ¿En el momento, decís? En esos instantes, no es Montiel solamente, es el gol de Messi en México para seguir, es el andar para allá de Holanda. En momentos muy específicos, cada uno agarra de la estantería de la emoción algo para enfocar. O sea, no te quedás en otro lugar, no vas a la estantería de romper cosas. Algunos sí, pero digo, la mayoría vamos a una estantería emotiva y decimos, a ver, estoy con mi hija, no, no le importa tanto el fútbol. Mi viejo se murió acá, me quedo acá. Me quedo en mi viejo se murió. Un 10 segundos. Qué bueno hubiera sido estar con él y que viera esto y decirle gracias por esas cursilerías que me encantan escribir cuando me toca escribir sobre el fútbol. Todo eso lo tengo adentro, no es que lo escribo careta. Son cosas que me pasan y trato de que al otro le pase más o menos eso, pero todos tenemos nuestro escritorcito adentro que nos va diciendo por qué tenemos que llorar. Hernán, Messi nos emocionó a todos, nos tocó una fibra a todos, nos alegró, nos conmovió. No muchos logramos conmover a Messi, emocionar a Messi. Te tocó, ¿no? También. También de pedo, sí, claro. Bueno, sí, no sé, le tocaste una fibra evidentemente. Sí, no, pero de pedo quiero decir, estaba la mujer mirando TikTok, justo aparecí, puso arriba de la cama el teléfono, qué sé. ¿Qué tenía que pasar? En TikTok le habrán aparecido muchos videos. Claro, por eso. ¿Cómo fue para vos eso? ¿Y si quedó algún vínculo con él, algún lazo, si tenés algún, no te digo contacto, pero bueno, si la relación se mantiene? No, es que hay algo ahí, justamente en esa carambola, que resultó muy... A mí, lo que más me pasó es que me llamó mucho la atención lo incoherente de la situación. Porque no pasó que yo el 26 de agosto de 2027, sino dos días después de que ese hombre... Era el tipo más importante de la Tierra. Total, total. En ese momento. Literal. En ese momento, no sé cuántas teté podés tener el 20 de diciembre después de salir campeón del mundo en una final por penales que termina 4 a 3. Y que metiste dos goles. No, no entiendo. Era un tipo... Era como una especie de mago, bestia, inalcanzable, que me mandó un WhatsApp para decirle que le gustó una boludez que escribí. Entonces... Y además, en esa boludez que yo escribí, yo lo que decía es que este tipo era un hombre corriente, era un hombre sencillo. Ese era como el objetivo del texto. Su reacción lo confirma, ¿no? La reacción termine confirmando no solamente eso, sino que me dice es verdad lo que decís, me dice. O sea, con Antonio no nos pusimos a llorar porque es verdad. Hermoso. Y de lo que hablaba yo era de 2003, de 2004, del principio de estar en otro lugar, en otro país, de lo que cuesta mantener tu identidad y hacer la trinchera. Él lo hizo. Involuntariamente. Pero después de cierta edad ya no es más involuntario. Vos podés no decir regate, afición, al principio porque sos muy rosarino, pero después, te lo puedo asegurar, después de tres o cuatro años, tenés que hacer un esfuerzo para seguir diciendo full gambeta, porque está todo tu entorno diciéndolo de otra manera y cada vez que vas a un micrófono te hablan en catalán y vos, si seguís respondiendo en español, ya estás abriendo una trinchera. Pero si además respondés en argentino a preguntas en catalán, es absolutamente ideológico, aunque no te des cuenta, es ideológico. Entonces, este pibe hizo eso. Yo lo vi, lo vi todos los días. anotaba, vigilaba que no se le cayera un modismo, de que bajara del micro de visitante siempre con el termo, de que siempre dijera full, full, que ni siquiera está bien. Para nosotros ni siquiera está bien. F-U-L. Full. Y no lo entienden, muchas veces no lo entendían. Y de hecho, termina el año pasado en China todo el equipo argentino haciendo un, que le van a haber pagado millones por decir esa pelotudez, una pelotudez que había que decir y todos lo decían en chino, en inglés y él no. No, no puede. Feliano nuevo, chino. Feliano nuevo, chino. Feliano nuevo, chino. Eso, es maravilloso. No sé si hay voluntad. Me chupo un huevo si hay voluntad. Claro. Porque además no importa tampoco. No, claro. A nosotros que vivíamos afuera y vivimos un montón de tiempo afuera fue el líder de eso también. O sea, no era futbolístico solamente. No, Era otra cosa. Entonces, que él me diga en un WhatsApp tenés razón porque lo mío era una sospecha. Total. El que escribe sospecha. Viste, yo no soy periodista, no voy a buscar tres fuentes de lo que digo. Digo, las boludeces se me ocurren y me voy a dormir después, qué sé yo. Pero que venga la fuente a decirme es verdad y que esa fuente en ese momento sea lo más inalcanzable del universo. ¿Te lo chequeó? Me lo chequeó y digo, bueno, es lo que es, es un pibe sencillo. Te lo pregunto de curioso porque también conozco varios argentinos que se fueron. ¿Por qué decidiste volver? Si se puede saber, ¿no? Perdón, me estoy metiendo para ir a una persona. No, 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 yo me fui sin, no me fui queriendo irme, es decir, me fui a recibir un premio a Francia, me enamoré de una catalana en el aeropuerto de Charles de Gaulle y me quedé 15 años. Excelente. O sea, no tenía valija, tenía bolso, no tenía papel, no tenía una garcha. Tuve una hija muy inmediatamente y al año de tener a esa hija en 2004, 2005, ya me di cuenta de que no era un tipo que pudiera vivir afuera. Y cagué porque tenía una hija. Terrible, claro. Y cagué. Y cagaste. Pero me di cuenta muy rápido de que estaba todo el tiempo haciendo el zapping de acá, todo el tiempo viéndose acá llovía o hacía sol, todo el tiempo, vivía con 5 horas de diferencia, ponía los relojes con 5 horas de diferencia, no era un tipo de esos que les encantó. Pero no lo sabés nunca, lo tenés que ver. Hay gente que dice no, yo me quiero ir, acá no aguanto más, dicen un montón de cosas que son muy ciertas y en la cabeza son verdad, van a Málaga y ponen una tienda de no sé qué y se dan cuenta ahí si pueden o no pueden. Es imposible que te des cuenta. Obvio. Bueno, yo me di cuenta ahí que no, que yo no soy de estar en otro lado, que no puedo, de que me iba bien, hacía las mismas boludeces que hago acá, las hacía allá y me pagaban muy bien y no me gustaba la respuesta. No me gustaba que el gallego sospechara que me había entendido por completo cuando yo sabía que no. Que me había entendido un 72%. Claro. Y entonces no me hacía gracia el aplauso porque no era mi aplauso, no era el aplauso, yo sentía que mi aplauso estaba acá, no allá. Y tardé un montón, me hice mierda, me deprimí en un momento. Allá todavía. Sí, yo quise volverme todo el tiempo y al mismo tiempo mi cabeza decía tu hija va a pensar que no la querés, tu hija va a pensar que no la querés. O sea, que querés más estar en tu lugar que estar con ella. Mi hija catalana, de mamá catalana, ni en pedo traía ninguna de las dos acá. O sea, obvio. Y a los 12 tuve un infarto, a los 12 años de ella tuve un infarto en Montevideo, el médico me dijo que no me podía volver durante un tiempo, no podía hacer viajes interoceánicos durante unos dos o tres meses y aproveché esa excusa y le dije a Nina venite a pasar el año nuevo acá y fue en 2015. Y ahí ocurrió lo peor, lo más horrible que tuve que decirle a alguien. O sea, que de hecho me cuesta verbalizarlo. verbalizarlo, sí, que le tuve que decir que me quedaba. Marcos. Hernán, me da la sensación de que hay muchos argentinos que cuando van tienen esa vivencia de decir no me entienden, etcétera, pero muchos europeos, muchos gringos cuando vienen acá sienten como una fascinación, como que no es a la inversa. ¿Sentís que el argentino tiene como algo distinto que cuando vas allá no te sentís cómodo pero que hace que los demás sí se sientan cómodos acá? A mí me parece que es como muy reduccionista, que sea tan así. Puede ser en algunos casos que haya algunos gringos aventureros que sientan acá una enorme fascinación por lo que nos gusta improvisar, pero después hay unos gringos que vienen y salen corriendo los dos minutos porque no soportan que el vino salga un día una plata y al día siguiente otra plata. No lo pueden soportar y salen corriendo del mismo modo que hay argentinos que se van para allá y encajan perfectamente con el ser europeo que es un ser monótono con rutina sin ninguna capacidad de improvisar y encajan y son de ahí y buenas noches y vos los ves y decís chau, 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 no los viste más se hundieron en ese mar de nada y ya está y bien que hacen y bien que hacen porque sufrían mucho en un lugar tan descontrolado tan caótico a mí me parece que es como la identidad de género casi o sea, a veces estás en un país que no te corresponde buenas noches andate al que te corresponde y otras veces sospechas que estás en el país que no te corresponde vas al otro y decís que bueno que estaba el A que bueno que estaba el mío también pasa eso pero digo no es algo que sea tan como dice la nación más ni tan como dice el progre progre o sea, hay una cosa donde un montón de gente tiene un montón de quilombos y a veces de hecho dentro de España si vos saltás que yo vos sos medio loquito te gusta la joda saltás en Cataluña te cagás de aburrimiento pero si saltás de casualidad Sevilla es tu pueblo Sevilla entonces te quedás a vivir en Sevilla porque son todos como vos y no es España entonces es la gente es lo que te toca es la carambola es la mina o el chabón con el que te conchabaste en ese momento esa dupla quienes son como pareja pinta un hijo no sé de todo pasa en la vida no es todo tan simple como soy argentino me gusta acá soy europeo viene va hay de todo Hernán ¿seguís disfrutando escribir? sí sí dejé de escribir es una respuesta muy actual la que te doy sigo disfrutando porque empecé de vuelta en el 2015 cuando tuve ese infarto que te contaba que les contaba dejé de fumar dejé de escribir empecé a leer en voz alta lo que escribía ¿hay relación? ¿hay relación entre fumar y escribir? cuando hacés las dos cosas a la vez desde los 13 años sí claro yo nunca jamás escribí sin fumar nunca supe que había relaciones ok pero nunca escribí sin fumar nunca y un día ¿volviste a fumar? ¿volviste a fumar? nunca jamás pero volviste a escribir ¿pudiste? bueno por eso digo pasaron 7 años o sea ese ritual tardó un montón de tiempo en desligarse pero cuando yo quise escribir un siguiente cuento sin fumar en 2015 después que me dijeron no podés fumar más escribí el cuento y todo y era una garcha no solamente el cuento sino no había placer en el proceso mi mano derecha buscaba el tabaco mientras yo escribía y me desconcentraba y me decía no, no fumo entonces no podía corregir la corrección para mí era con porro siempre fue con porro siempre era con un el tabaco armado con un poquitito de porro sativa nunca indica para corregir le digo a los que corrigen los que corrigen corrigen con sativa no con indica porque la indica te lleva a imaginar la sativa te lleva a profundizar entonces la profundización de un texto es corrección entonces yo corregí con sativa no supe más hacer nada era un tarado que escribía por primera vez entonces dejé de hacerlo empecé a hacer otras cosas y este año me propuse una vez por semana escribir un cuento y y lo hice con ayuda o sea yo sabía cuáles eran mis problemas la ausencia de un tema el darle vuelta a un tema mucho tiempo entonces le dije a la gente de la radio donde trabajo los viernes solamente los viernes le digo propónganme un tema a las 9 de 10 a 12 me voy a un departamento me alquilé un departamento acá en Palermo de 10 a 12 te voy a sacar un cuento sí o sí con una temática y leerlo en la radio 12 y 20 buenísimo la alegría que tengo de haber hecho ese tejemaneje a mi propio cerebro para que ocurra te inventaste otro ritual claro exactamente y además un ritual con repercusión veloz o sea muy rápidamente los oyentes empezaban a hablar del cuento me decían si le he gustado o no no tenía tiempo para la paja mental de decir no tengo que desarrollar mejor al personaje ¿qué personaje? tenés dos horas adentro ¿y ahora te parecen buenos? ¿o te parecen como aquel que escribiste sin fumar? no a mí el resultado de las cosas no me preocupa tanto como el placer del proceso yo lo que necesito es divertirme volvió a ser bueno eso por lo menos eso es pero muy estoy tan contento de una cosa que empezó en febrero y terminó ahora y con eso saqué un libro que va a salir ahora el 15 de diciembre se llama cuentos contra reloj justamente que son un montón de cuentos hechos realmente y además de forma garantizada en dos horas porque el tema sale de la mesa a las 9 de la mañana a las 12 tal cuanto me encanta me encanta y si la respuesta es disfruto mucho escribir si me lo preguntabas a principio de año te deseo otra cosa que no veo acá la producción nos anotó todas las cosas que estuviste haciendo en el último tiempo entiendo por qué estás tan cansado también y por qué llegás tan cansado a fin de año porque ya estamos a 4 de diciembre y todavía te queda un teatro una presentación de una película me quería meter con el Dibu Martínez un toque antes de introducirme en el mundo Orsay y cómo está eso ahora por qué el Dibu por qué una película animada qué te encontraste cuando ya tuviste encuentros con él entiendo conversaciones con él algunas se han hecho incluso públicas públicas para el grupo que financia el proyecto bien perfecto por qué el Dibu qué características de la argentinidad encontrás en él por qué te convocó el personaje más allá de los penales obviamente y qué te encontraste cuando lo conociste realmente literalmente me convocó el personaje él vino yo no vine de hecho le dije tres veces que no porque quería hacer un libro quería hacer un libro de él sobre él sobre su vida sobre su infancia y fue inmediatamente después del mundial entonces viene gente de él representante abogado etcétera a hablar conmigo porque querían hacer el libro conmigo y le dije que no porque me parecía tremendamente oportunista hacer eso ahora los libros que hacemos nosotros no los hay no son de oportunidad no hacemos libros de oportunidad entonces le dije que no y le dije que no y por qué me parecía vayan a Planeta que vienen así con las garras de hecho háganlo con tal y con tal le dije con quién porque hay gente buenísima en Planeta y en otras editoriales para ese tipo de producto dos reuniones donde no me pudieron convencer y la tercera vinieron porque las otras dos fueron por Zoom vinieron y tomamos un algo acá ¿quiénes son vinieron? el abogado Santi Liotta y su mujer y el representante bien vinieron y cuando vinieron cambia la cosa personalmente o sea el Zoom era con un abogado del DIVU y con un representante el Zoom y cuando vinieron me encontré sobre todo en Santi una persona muy sensible que sabía por qué lo quería a esto o sea no lo quería por mi nombre sino por cosas alrededor que tenían más que ver con Orsay que conmigo o conmigo y Orsay de autogestión me explicó ciertas cosas le volví a decir que no pero le digo espera yo estoy haciendo más cine en este momento que libro estoy muy metido con cosas con Peretti estoy en medio pensando más en la productora audiovisual que en la editorial y si hacemos un dibujo animado llamo a un ilustrador que me encante pensé inmediatamente en Liniers sin decírselo ni a ellos ni a Liniers pero para mí era lo mejor y armamos algo en donde el DIVU Liniers y yo vamos contándonos la historia mientras los que ponen plata para que se produzca vean impresionante esos streaming les encantó a ellos a mí mientras lo iba diciendo te gustó la idea me empezó a gustar y le dije después a Ricardo Liniers y Liniers me dice mira yo sabía que me ibas me ibas a proponer algo yo ya le he dicho a mi mujer a la mañana que te iba a decir que no no importa que fuera porque estoy hasta acá de cosa y sos un hijo de puta porque te tengo que decir que si la concha de tu madre y empezamos y empezamos y hay 3500 personas en este momento que pusieron plata casi un palo un paro y pico de dólares y ven los viernes las charlas hermoso de lo que hacemos el 31 de diciembre a las 23.59 se corta la financiación y empieza durante todo el 2024 la producción bien de esa serie animada todos los viernes se están juntando entonces no todos los viernes se junta alguien últimamente se junta alguien con alguien porque el tipo a veces no puede a veces no puede Liniers porque está con Kevin Johansen en no sé qué país es un quilombo producir para que ocurra pero intentamos que todas las semanas ahora por ejemplo está Liniers con la gente de producción de morfologías de las caras o el Divo a veces conmigo solo pero es todo un equipo de gente laburando en algo con muchas ganas con muchas ganas que cierra el 31 de diciembre hoy en día hoy en día es bastante habitual encontrar medios o espacios o ámbitos que se sostienen por su comunidad sin ir más lejos este y obviamente cada vez que tenemos reuniones sobre cómo alentar eso Orsay es una referencia hoy es habitual 2007 es Orsay 2000 un poquito antes 2005 2005 entiendo que no era tan habitual o quizás en absoluto en absoluto para nada fue una idea tuya se te ocurrió no quedaba otra que implica que algo se sostenga por su propia comunidad y cómo pensás la relación entre Orsay y la gente que lo sostiene yo creo que al principio cuando hablamos de principios de siglo nunca es estratégico en un momento yo miré para el costado y digo hay un montón de gente todo el tiempo y es raro empezar a pensar primero porque están después que quieren que pretenden se empiezan a casar entre ellos viste que las comunidades son muy también nosotros casamos unos acá por eso a mí me invitaron me invitaron a ser el cura una vez en 2007 ir a México a casar a dos ni en pedo no yo soy re antisocial no me gusta la gente pero pasan cosas y tenés que empezar a descubrir al principio cómo gestionar cuando no hay precedentes de esas cosas tenés medio que inventarlas también un poco nosotros empezamos todo empezó siendo un blog en donde yo escribía cuentos y la gente venía y era todo muy gratuito y recién la primera vez que usé la palabra pongan plata fue en 2008 2009 por ahí increíble por ahí y la primera plata que entró fueron 120 mil dólares y yo no sabía qué hacer no sabía que iba a pasar lo que pasó o sea vos pediste sin tener un objetivo concreto la revista la revista ah ok ok hacer una revista sin publicidad bien de llegada trimestral de 212 páginas de distribución mundial con lo que más me gustaba a mí y a mi mejor amigo de la infancia en la literatura y la ilustración sin decir más nada se prenden y se prendieron a full de 32 países fue muy lindo como surgió y ahí empezaron los problemas de boquear y decir cosas pretendidamente posibles que te das cuenta después cuando asumís el cargo le digo a mi ley todo esto no se pueden hacer estás boqueando boqueaste un monzón y después empezaron a pasar cosas tremendas como que tal país no recibe sin el impuesto no sé qué una revista de no sé cuánto y cada país latinoamericano tiene una tara distinta la realidad la realidad y entonces tuvimos que hacer magia incluso poner mucha guita que yo por suerte justo la pego con más respeto que soy tu madre de Gazaya que me entraba plata sin hacer nada y la metí toda en solucionar esa boqueada esos problemas se empecé a financiar una revista de literatura con plata de teatro y funcionó por suerte que también hay una parte de ser entre cien mil comillas el artista porque digo aplica a nosotros acá aplica a vos escribiendo lo que fuera que decís para loco no sé yo escribo yo hablo yo toco la guitarra y luego decís para yo tengo que saber la legislación de Perú de Uruguay tengo que saber que es ingresos brutos acá y en Tucumán porque en Tucumán me cobran y de golpe sin contarte con eso y afrontarlo y aprenderlo vos solo o tenés que conseguir a Rolete un montón de gente espérate y el problema tenés que conseguir gente pero después tenés que conseguir gente que entienda que las cosas son como están en tu cabeza y la gente que entiende de eso es cuadradísima es un gran problema es el mayor problema de la autogestión es decirle a tu contador que enloquezca enloquece boludo no importa en lo que no te dice no se le pone la corbata cada vez más negra los contadores son los más difíciles no todos contadores escribano abogado todos te dicen que no es posible claro claro y también algo vos decías recién anotá mi ley hay una lógica muy de que solo se hacen las cosas que convienen o que son redituables claro y imagino que es explicarle a un contador o decirle a un contador yo no es que soy estúpido sé que esto no es el mejor negocio posible igual elijo hacerlo pero tenés que hacerlo como cuando le explicás a los chicos de 4 años silabiando no queremos ganancias con los sueldos estamos bien no lo entienden además les baja la presión porque no es que no lo entienden es que no quieren que quieras eso no quieren que seas feliz con eso porque estudiaron que picardía no la ve no la ve no la ve las veces que me dijeron boludo me pasó una vez con la revista Orsay número 8 primera temporada conseguimos lo que en ese momento iba a ser porque él mismo lo había dicho la última entrevista del Indio Solari el Indio Solari dijo no doy más entrevistas gráficas la última se la doy Orsay en Nueva York y se fue a Nueva York y tuvimos que ir a Nueva York wow ¿qué año? el año exactamente 2012 bien la Orsay número 8 2012 vamos a Nueva York hacemos la entrevista él mismo dice en sus comunicados es la última entrevista gráfica ¿vos sos ricotero, man? sí, me gusta mucho no soy ricotero bien, está bien pero en los 80 fui bien pero no es que ahora estoy escuchando sí, sí, sí lo bendito rico sí y entonces se hace la entrevista la hace Pablo Perantuón un gran periodista imprimimos nosotros imprimimos siempre 6.000 ejemplares porque es lo que necesitamos para pagar excelentes sueldos a todos los que colaboran 6.000 ejemplares que se agotan inmediatamente y después liberamos el pdf buena noche otro número no hay ganancia en Orsay la revista obviamente todo el mundo se entera en Argentina últimas notas y van la gente los ricoteros a los kioscos a los kioscos de la revista reservame la Orsay Augusto reservame la Orsay José Luis ¿qué es la Orsay? que es la Orsay hace una reunión de kiosqueros nacional y todos dicen lo mismo en la reunión mensual bueno vamos a pedirle al dueño me mandan un mail membretado que quieren 50.000 ejemplares para el sábado que viene como le mandarán a la revista gente cuando sale alguien bola la tapa qué sé yo no sé y yo le contesto nosotros hicimos ya 6.000 ejemplares todo lo que hacemos y después la liberamos en PDF no las veces que me dijeron ahí te estás perdiendo un negocio pero mira que son 50.000 pagados y nos decían cuánta plata era y era un año y medio de hacer revistas gratis claro en pija boludo era muy fácil la vida y no y no lo pueden entender no te pueden entender no hay forma de que ciertas cabezas entiendan que no todo está en la ganancia en la rentabilidad obscena que a veces tener un sueldo y querer tener un sueldo y hacer cosas lindas y seguir haciéndolas y pagarle muy bien a todos lo que lo hacen puede ser un sueño también puede ser una fantasía y no les cuesta y esa lógica la tuviste siempre fuiste un pibe de 15 años con esa lógica o en un momento cambió no tengo la menor idea porque me parece que no se puede pensar así sin internet entonces a los 15 años yo ya ni me acuerdo como pensaba si tengo recuerdos de que hacé grabados con mi mejor amigo que charlábamos mucho y queríamos tener un medio y al mismo tiempo decíamos pero queremos tener un medio romper mucho los huevos con un medio pero al mismo tiempo queremos vivir en el campo y me parece que no se puede decíamos antes de internet no encontrábamos o no sabíamos que iba a venir algo a darnos la opción de vivir muy lejos de Palermo y al mismo tiempo tener un medio muy loco te quiero hacer las últimas dos Hernán la primera tiene que ver con esto que hablas la literatura se lee y los medios digitales se consumen somos consumidores de internet de plataformas digitales ¿cómo pensás esa cruz esa relación entre el lector que ahora consume que estamos acostumbrados a leer cosas que vencen muy rápido que las cosas no perduran que ya se escriben sabiendo que van a durar 24 horas y vos provenís de un universo mucho más perdurable justamente mucho más sólido ¿cómo es eso? la literatura y los consumidores digitales yo no creo en la literatura para empezar ni mucho menos que se lea ese es el título gente la literatura era una cosa de épocas en donde no teníamos pestañitas que minimizar ni teníamos 14 dispositivos la literatura era algo para un señor que venía a las 7 de la tarde y tenía el tiempo suficiente de sentarse en un sofá con un libro de 550 páginas cuyas primeras 25 eran las descripciones del personaje facial ¿quién tiene tiempo? ¿por qué? además era buenísimo cuando no había otra cosa y ya está y buenas noches la literatura no sé qué es ni tampoco me importa mucho hay mucha gente haciendo fuerza para que los chicos lean mi hija tiene 6 años y obvio que no va a leer ¿para qué? ¿pero para qué? Moby Dick ¿pero para qué? yo necesito que consuma historias que las sepa contar que sepa cuál es la primera trama la segunda trama si hay una tercera que la identifique que pueda poner pausa y que podamos hablar de lo que está viendo de lo que está consumiendo tanto sea leyéndolo como audiolibro como video como serie como película pero hay decirle a un chico hoy de 7, 8 años que tiene que estar 3, 4 horas mirando para abajo con todos sus sentidos concentrados en una sola cosa que es un papel con tinta en donde un tipo te quiere explicar cómo es la cara de un personaje pobrecito ¿por qué le vas a hacer eso al chico? si es tu nostalgia la que está en juego no la de él él no tiene ninguna nostalgia de toda esa pelotudez que nosotros sí consumimos un poco más yo que ustedes ustedes ya ni eso porque mi viejo me decía mi abuelo yo leí muchísimo muchísimo pero tenía dos canales pero vos también lo hacían nuestros papás con nosotros leerle cuentos a otros eso está bárbaro consumir historia a mí me parece que es lo mejor que te puede pasar en la vida que yo te cuente algo que vos estés sabiendo mientras te lo cuento que no es verdad pero sin embargo se te ponga la piel de gallina te den ganas de reírte o llorar maravilloso porque te escapás un poco de la realidad de mierda sabés que te estás decapando y sabés que tenés ahí un estuche buenísimo para meterlo pero eso está en el libro también hay una instancia de infancia que no está a tu alcance vos mismo y otro te lo lee no yo digo que cambió el formato no la piel de gallina claro claro la piel de gallina es perfecta o sea que vos quieras proponerle a un chico que el libro es el formato ideal a mí me parece un error absoluto porque no es ni en pedo el formato ideal te hago la última ahora sí mirando para adelante bueno perdón igual estoy recontra a favor de que la gente lea para mí está bueno leer qué sé yo para mí está bueno leer ojalá pudiera leer más yo también pero digo es que no podemos por eso existen otras cosas para que podamos seguir consumiendo la cantidad de historias que necesitamos mientras lavamos los platos algo mientras corremos un poquito sacamos al perro cuidamos al chico que no se caiga en la pileta no podemos tener los ojos tres horas en un papel eso es lo que nos pasa no es un tema de ser más burro no podemos no no es de burro perdón Pepe que interrumpo un segundo porque ya quería cerrar pero para mí hay algo en eso que decías antes de Messi de seguir hablando como argentino y que hay una una cosa ideológica ahí también hay una mini rebelión en decir loco toque los platos contestar ocho tweets ver que hablan de no sé qué leer 60 notas que caducan mañana y yo voy a agarrar este libro y esta hora voy a estar en esas páginas que es solo una tinta en una página metido en eso imaginándome un mundo para mí tiene una una parte de rebelión contra esto que yo no hablaba no hablaba de vos ni de nosotros claro de un chico de seis años si vos un chico de seis años hoy lo llevas a que lea no te lee más nunca en la vida cada vez que puede no verte no va a estar con un libro ahora si vos le enseñas lo que son las tramas de la manera que sea va a encontrarse un día bárbaro es al revés no podés obligar al pibe Hernán mirás para adelante y qué te gustaría que pase tengo que el 12 de diciembre vas a estar en el Teatro Coliseo si la gente lo quiere ir a ver las entradas se consiguen en Tiquetec para ver Nostalgias un espectáculo de cuentos es muy bestia porque es con una orquesta muy grande atrás y con Cucuza Castiero que es el mejor cantor de tango qué capo haciendo temas de Charlie de Spinetta de Babasónico y de Los Redondos que tienen que ver con cuentos míos de cuento y un poco de música cuento de música y es muy pero de verdad muy hermoso qué te gustaría que pase con que estás caliente mirás para adelante y qué te convoca dónde te gustaría verte nosotros tenemos la idea de hacer la Universidad Orsay en 2026 es como el último punto del proyecto Orsay una universidad de narrativa en Mercedes ese es estás con eso mi objetivo hace tres años ya que estamos en silencio haciendo cosas para seducir al Ministerio de Educación de su momento para que nos dejen ser una universidad de narrativa muy especial muy específica con una idea que me viene rondando desde hace mucho que tiene que ver con una que los dos primeros años y medio o sea una tecnicatura de contar historias antes de que el alumno diga si quiere ser director de cine periodista deportivo crítico de literatura antes dos años y medio de contar historias porque me parece que las universidades actuales que tienen que ver con nuestras cosas la comunicación sacan mucho director mucho periodista pero casi nadie sabe contarte bien algo casi nadie sabe hacerlo y me parece que si vos de base enseñas a contar después es mucho más rápido terminar haciendo lo que quiera que tenga que ver con la comunicación voy a usar una palabra horrible de curso de autoayuda y de espantosa pero es inspirador escucharte Hernán muchas gracias por haber pasado por tres estrellas aspiracional este aplauso es para vos ha pasado Hernán Casieri por tres estrellas nos vamos a sacar una foto ya está el profe Ale Barrios vamos a hablar un poco de economía faltan 20 minutos para que termine este programa y quizás un poquitito más separamos y ya venimos